Música ¡Eso! 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 La noche va a creer que hoy es grande, mis filas de la casa que mueve, la luz que me interesa y vuelve, para que mi camino no solo quede, a mis tantas amigas y me siento querido. No me solo quiera, mirar, 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 para que quiero la sal, no me voy a subir, la libertad también se va, si no me entiende a subir, no me confío a mi re fe, lo que crearé no trabajo, de que vamos a estudiar la casa de esta missão. Hey, ché, querida la vida, ché, querida la vida, mirar, 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 mas la bondad de la ciudad que surveyó yo, para que mi camino no solo quede, ¡Gracias!